Las bodas en el Ecuador Y yo los declaro Marido y mujer Primer set del DJ ¿Qué querés? ¿Y lo puede ver? No sabía La parita mágica Préstame tu maña Quiero parecer Mi niña mi vaga La parita mágica Préstame tu maña Préstame tu maña La hora del bufet ¡Eva Lucanero! ¡Eva Lucanero! ¡Eva Lucanero! ¡Eva Lucanero! ¡Eva Lucanero! ¡Eva Lucanero! ¡Gracias! Cuando los panas se toman la fiesta ¿Qué estás esperando? Uno del que te está mirando Con la vista te va buscando ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es tu tambor Si ella se activa va a entrar en calor No salió la cultura y te aboía el polo Ahora no hagas sentirse mejor Si calla el polo yo no quiero decirte ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están los vacunados? ¿Dónde están los Sinovac? ¿Dónde están los AstraZeneca? ¿Y dónde están los Pfizer? Los que quedan a las 3 de la mañana Yo soy Máximo Escaleras ¡Y dos! ¡Vamos Río! 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 Hay que sacar a la cojadre Que la rumba ya empezó Y no me diga que no Que con otro ya salió Todo el mundo a la pista Haciendo fila es mejor Que esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Baila, 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 baila Baila, 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 baila Vamos a mover toda la cadera Baila, 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 baila Vamos a mover toda la cadera La luna de miel, arriba Tilín Bueno, así es, nuestra primera noche de casados Qué linda mi luna de miel, qué opinas Interesante ¿Estás feliz? Te amo Soy el mejor ¡Ay, este video! ¡Ay, no! ¡Señores! ¡Ah, felicitaciones hermano! ¡Venga, venga! ¡Ay, la gallanara! ¡Aster! 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 ¡Qué lejos! Oye, con el grupo Nietzsche, con el matrimonio de Jonathan Hoy día, señores, nos garantizamos una parra Oye, lo peor de todo es que te quedaste así dormido Yo tengo un video tuyo en un avión, yo lo voy a sacar No, ya no más, no más Oye Yo quería desmentir eso, porque realmente yo me quedé dormido Pero ya eran las 7 de la mañana Oye, es imposible Ya había rendido ya Claro, es imposible Ningún novio puede llegar hasta esa hora Porque el hombre trabaja en la boda El hombre planifica la boda El hombre está pendiente de los invitados Está pendiente de los arreglos florales Se duerme en todos lados Créeme lo que se duerme en todos lados En un avión también En un avión, nosotros veníamos de Allianara, Jonathan y yo Apenas se subió y roncaba Pero bueno, acá La del estribo Oye, fantástico show No hubo tanto de baile como imaginé Pero creo que si deberíamos calificar Por calidad de shows que hemos tenido No, yo te voy a decir Te voy a poner el número uno Yo creo que está entre top De los shows que hemos visto acá en el programa Porque ha estado fantástico Me ha encantado Vamos a preguntar simplemente la opinión del jurado Como para poner en contexto ¿Cómo vieron el show de Jonathan? De su verdadero matrimonio Desmentido eso Que traguito y se duerme No No ¿Del verdadero o qué? ¿Del verdadero? No, desde acá, desde acá Ah, desde acá A ver, Jonathan Bienvenido, Jonathan Gracias A él le encanta hacer cosas con contenido Y hoy ha hecho algo con contenido Triste, pero contenido Claro, el final, el final Estuvo contenido de hacer cosas Claro Después no se contuvo Y ahí sí le dio contado Después le dio con tubo y con todo Así, ¿no? Exactamente, exactamente Muy bien Lindo, lindo, lindo Performante Sí, ahí está, ahí está Vamos, tenemos un 10 para el señor Jonathan Vamos Te lo dije